Hola, ¿qué tal? Damas y caballeros, madres y padres de familia, bienvenidos a nuestro podcast Educa DPS, donde informamos a las familias y conectamos a las comunidades. Mi nombre es Beto Gaitán, productor multimedia y anfitrión del podcast Educa en Español. Nuestras invitadas de hoy son Sari Portillo, gerente de participación multilingüe en el Departamento de Educación Multilingüe, valga la redundancia, en las escuelas públicas de Denver. Yoli Marbriseño también está con nosotros, ella es madre de familia y lo único que les puedo decir es, por favor, abróchense los cinturones de seguridad porque levantamos vuelo en el aire y hoy vamos a aprender sobre el trabajo que este departamento está haciendo en el espíritu de equidad, oportunidad e inclusión para nuestros estudiantes y los recién llegados de otros países que buscan el sueño americano a través de la educación de nuestro distrito escolar DPS. Muchos de nosotros llegamos con esas ilusiones, con esas ganas y totalmente me conecta a mí con el hecho de ser un inmigrante y haber vivido algunas experiencias diferentes, pero en fin, experiencias como una persona que no nació en este país. Bueno, Sari, bienvenida a nuestro podcast Educa DPS. ¿Cómo está el día de hoy? Muy bien, ¿y tú? Muy contento, feliz y agradecido. ¿Qué es aquello que usted disfruta más acerca del trabajo que realiza para las escuelas públicas de Denver? Sabes que lo que más disfruto es trabajar con las familias, poder comunicarme con alguien que habla el mismo idioma que yo, poder darles el apoyo que ellos necesitan. Hay una oración que dice que la felicidad es la consecuencia del esfuerzo personal y de vivir una vida con propósito. Para mí, yo siento que este es mi propósito, de trabajar con este tipo de familias y con niños que son nuevos al país. Fíjese que el otro día me preguntaron algunos amigos de muchos años, locutores, que cuál había sido el libro que cambió mi vida en términos generales. Y hay un libro que se llama Vivir la vida con propósito, de Rick Warren, es el escritor. Y cuando escucho personas como usted motivadas a hablar de propósito, automáticamente me lleva a esa situación en la cual yo también siento que vivir con un propósito es algo muy, muy especial. Pero bueno, también el día de hoy tenemos a Yoli Mar. ¿Qué tal, Yoli Mar? Bienvenida. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Gracias. Muy contenta por este recibimiento que me han dado aquí en la ciudad de Denver. Aquí con la señora Sari, que nos ha ayudado grandemente a los inmigrantes. estamos muy, muy agradecidos con el departamento ML, con ese recibimiento, con el apoyo que nos han prestado, que nos ha costado. Pero gracias a Dios, como representante, hemos caminado muchísimo para darle un buen, porque queremos que nuestros hijos sean, se aprendan otro dialecto, sea, que sean bilingües. El futuro que nosotros queremos para nuestros hijos es que aprendan otro idioma. Y con la señora Kisari, gracias a Dios, se nos acercó a nuestro refugio. No tuvimos que seguir caminando para conseguir un cupo. La señora Sari nos ayudó bastante. en todo nos ha ayudado, porque no tuvimos que llegar a caminar, seguir caminando como veníamos en la travesía. La señora Sari nos ha buscado cómo trasladarnos documentos que nos piden. Ella nos ayuda, gracias a Dios. Estamos muy, muy agradecidos. Excelente. Bueno, esa es la introducción. Y ahí hay unas palabras claves que vamos a utilizar más adelante para que nos cuente también su historia, cómo fue esa travesía, ¿verdad? Pero antes de ello, pues me gustaría preguntar a Sari. Sari, ¿cómo ha sido la experiencia de trabajar en las escuelas públicas de Denver? Ha sido una experiencia muy bonita. Es la primera vez que yo trabajo en un distrito escolar donde ofrecemos programas bilingües. Entonces, para mí fue algo nuevo, es algo de lo que estoy orgullosa de tener estos programas donde las familias tienen la oportunidad de aprender inglés y seguir con su español. Yo aprendí el idioma con mis papás. Mis papás me enseñaron a leer y a escribir y es como yo me desarrollé en ser bilingüe, pero poder leer que esto exista en las escuelas para mí es lo mejor del trabajo. Excelente. ¿Fue usted una alumna de las escuelas públicas de Denver? No, yo no fui una alumna de las escuelas de Denver. Entonces, por eso es algo nuevo para mí, porque en el distrito donde yo estaba no existía esto. Bueno, pues yo le comento que yo fui un, soy un padre todavía, pero mi hijo fue estudiante de las escuelas públicas de Denver. Y recuerdo que estábamos ahorita fuera del aire platicando sobre las oportunidades que ofrece nuestro distrito. Y qué orgullosos estamos de que ahora en una época totalmente diferente, pues han abierto ese famoso mundo de oportunidades, como dice el eslogan de nuestro logo, ¿no? Para las familias. Y Olimar es probablemente un ejemplo, ¿no? De esas oportunidades que aquí disfrutamos en DPS. Bueno, perdón. ¿Qué les parece si le entramos al tema, no? El Departamento de Educación Multilingüe trabaja en estrecha colaboración con las escuelas para atender a las familias nuevas en el país que llegan aquí, precisamente a los Estados Unidos. Ellos se esforzan, los esfuerzan por hacer que las familias se sientan bienvenidas, seguras y brindarles oportunidades para participar en su escuela, en el Comité Asesor de todo el distrito, MLE, por su sigla en inglés y en la comunidad. Entonces, pues también tengo entendido que el distrito ha dado la bienvenida a más de 3,000 estudiantes recién llegados este año. ¿Cómo ha ajustado el trabajo de su equipo para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes, familias y escuelas para nuestros hermanos que acaban de llegar? Sí. Como dijo Yolimar, lo primero que hicimos es acudir a la ciudad de Denver para preguntar dónde están estos niños, dónde están estas familias, porque al principio no sabíamos dónde estaban. Sabíamos que estaban llegando, pero no sabíamos ni en dónde, ni cuándo. Entonces, eso fue el primer paso, establecer esa relación con la ciudad para que así dejaran a mi equipo llegar a los alberques. Tuvimos el permiso para que los demás de mi equipo visiten los alberques cada semana y de esa manera nosotros poder buscar a las familias para que ellos no tuvieran que buscarnos a nosotros. Entonces, ese fue el ajuste de nosotros ir a donde ellos estaban para poder desbrindar los servicios e inscribir a estos niños en las escuelas. Todo esto ha sido un enfoque colaborativo. Tenemos un grupo de trabajo de las oficinas centrales, donde con otros departamentos como el departamento de inscripciones, transporte, nuestro departamento de FACE, que es de participación familiar y comunitaria, recursos humanos y todos estos departamentos nos hemos reunido para poder colaborar y ver qué podemos hacer. Hemos creado un kit de herramientas para los líderes en las escuelas y para los maestros para asegurarnos que estas familias reciban la bienvenida, que se sientan seguros y acogedores cuando llevan a sus niños a la escuela. Entonces, este kit nos ha ayudado a implementar una de esas estrategias. Hemos proporcionado sesiones de desarrollo para maestros. Nuestros especialistas de instrucción están en las escuelas también trabajando con líderes y los maestros para ver cómo podemos ayudar a las escuelas y a los niños. Excelente. Bueno, voy a tomar aquí un poquito, hacer un breve paréntesis también, ¿verdad?, para ir hilando el programa con parte de la historia, porque aplaudo de sobremanera el trabajo que ustedes como departamento están realizando en pro de la educación de esta comunidad o comunidades que son muy vulnerables. También a la misma vez quiero aplaudir el trabajo de los maestros que están ahí en las aulas haciendo un trabajo fenomenal y como comentábamos fuera del aire antes de empezar el programa, pues yo creo que es un mérito compartido entre ustedes, el departamento y obviamente los maestros, el distrito, pero también el padre de familia que tiene esa iniciativa, esas ganas, esa hambre de que sus hijos logren el éxito y parte del éxito también incluye lo académico, las oportunidades de escuela y eso es muy importante. Entonces, ¿por qué hago el paréntesis? Porque me gustaría, antes de que se me olvide, pues también hilar esta historia con parte del peregrinar de usted como recién llegada a este país. Cuéntenos brevemente, ¿no? Al punto que es exactamente lo que usted vivió desde salir de su natal Venezuela, ¿verdad? Sí. Bueno, fue un trayecto muy fuerte como tanto para nosotros inmigrantes de nuestro país para los niños porque iban a cambiar un poco, o sea, cada país era distinto, o sea, no iba a ser el mismo como en su país. Ya sí iban a ser una travesía más, o sea, un poquito más fuerte. Ya ahora la travesía, la travesía, pues, ya ellos se están un poco acostumbrando. Ya ahora con el estudio, gracias a Dios, ya ellos han ido olvidando un poco el episodio que vivieron que es fuerte. Traumático, diría yo, ¿verdad? Sí, trauma, vivir para pasar en la selva, fueron muchas cosas que vivieron los niños. Gracias a Dios en escuelas nos han ayudado bastante, muchísimo, no bastante, muchísimo. En escuelas, en los refugios, hemos recibido muchas ayudas. Gracias a Dios desde que llegamos aquí a la ciudad de Denver, que nos ha recibido con los brazos abiertos. le damos las gracias y le seguiré dando las gracias al departamento ML, sea que nos ayuda con los niños, como tanto en la educación o en la travesía que han pasado esos niños porque es fuerte, porque viven muchos momentos que uno no quisiera pasar con los niños. Pero gracias a Dios, viene un futuro mejor para ellos, que para eso es el propósito que hicimos, el cambio para los niños, venir hasta acá, para que ellos sean alguien en la vida y tengan un buen futuro y sean unos bilingües, también, o sea, puedan hablar otros idiomas, que es lo que queremos, el futuro para nuestros hijos. Definitivamente, es buscar, aunque suene trillado, ¿verdad? Porque todo el mundo dice que el sueño americano y algunas personas con otra perspectiva dirían, pues, la pesadilla americana, porque depende de cómo le va a cada quien en la feria, diría mi abuela, ¿no? Pero sí, es muy importante. Ahorita vamos a regresar a esta parte de la conversación que tenemos, pensando en alguna experiencia anécdota que le haya marcado en esa travesía, pero no me lo diga ahorita, vamos a regresar con eso, ¿verdad? Nada más recuérdame cuál era la pregunta. Sí, ok. Ok, ya está, se me olvida todo. Pero ahora, por otro lado, en la parte educativa, Sari, ¿qué escuchan de los líderes escolares sobre la prestación de servicios a estudiantes recién llegados a las escuelas públicas de Denver? Me imagino que han de tener muchos desafíos, ¿no? Sí, sí, son muchos los desafíos, pero a pesar de eso, las escuelas, o sea, los líderes han podido saber navegar todos los obstáculos que se enfrentan. Lo bueno de este departamento es que nosotros hemos podido ayudar a las escuelas en las inscripciones. Nosotros vamos por las familias a los alberques, ponemos un camión, los llevamos a la escuela, y así ayudar a la escuela a hacer la inscripción sin removerlos a ellos de sus operaciones diarias. Nosotros ayudamos con la inscripción, les damos a las familias información, les damos información de cómo es la escuela en Estados Unidos, cómo es diferente a Venezuela, les damos información sobre a qué horas entra el niño, a qué hora sale, dónde está la parada del camión. Entonces, los preparamos para que ellos estén listos. Y eso, de manera, ayuda a aliviar el estrés de la escuela, en no tener que preparar a 10 o 20 niños a la vez. Me acaba de llamar la atención esta inquietud que tengo basada en su comentario. ¿Qué tan diferente es la escuela en Venezuela en relación a los Estados Unidos? Pues, de lo que he aprendido, una de las mejores cosas que he aprendido, más chistoso, pues, en Venezuela se les dicen bus, a los camiones. A los camiones. Cuando yo les daba las presentaciones, les decía, va a venir un camión por los niños. Me decían, un camión es el camión de basura. Ah, sí. Entonces, sí. Todos miraban, un camión, no, un camión, no. Esa es la palabra corta de autobús. Es la palabra corta de autobús. Sí, en otro camión, no. ¿Cómo que camión? No, después nos, o sea, nos acomodamos, no, un bus. Ah, ok. Porque para nosotros camión es el que recoge la basura. Entonces, ya nos fuimos adaptando, ya nos vamos adaptando poco a poco. Gracias a Dios. Y la diferencia entre camión y troca, ¿les dijeron alguna vez la palabra troca? ¿Escucharon esa palabra? En inglés es truck, una, una, una furgoneta, no. Una camioneta. Una camioneta. Pero bueno, son cosas culturales que yo creo que vale la pena comentarlas por el hecho de que es como nos conectamos, ¿verdad? Es como realmente nos, nos, podemos jactar de que abrazamos la diversidad hasta en las cuestiones culturales, ¿no? Cuando uno viene de la parte norte de México es un tipo de lenguaje. Cuando vienen de la parte sur de México es otro lenguaje. Ahora imagínense, si nos vamos más allá de las diferentes fronteras, pues habrá infinidad de palabras totalmente diferentes. Que al final del día, pues son, son situaciones que nos, nos van conectando, ¿no? Ahora, Sari, ¿cuál ha sido el impacto del trabajo que están liderando en su departamento? Yo pienso que el impacto más grande es, es ver la respuesta de las familias, de ver cómo ellos están agradecidos, este, cada vez que yo llego a un alberque, luego, ya saben, ya me conocen, ya saben quién soy, se pasan la voz, y ver las sonrisas de los niños, o sea, esos niños están muy contentos de estar en la escuela, este, se les ve y se les nota. Vamos, le tomo la palabra, mis niños no se quieren venir de la escuela, no, no se quieren, les encanta la escuela, están enamorados de la escuela, de los profesores, cómo los tratan, porque les dan un trato agradable. Así fue el mismo día que fuimos a inscribir a los niños, nos dieron una bienvenida súper espectacular, como tanto para los padres, tanto para los niños. Nos dieron un agrado que, o sea, fue diferente a como estábamos acostumbrados en Venezuela, en Venezuela uno llega, el nombre del niño, venga para inscribir y ya, no, fue un agrado, o sea, un cambio diferente, una actitud, un recibimiento muy agradable. Todos los padres, todos los padres nos fuimos satisfechos, como tanto los padres, los niños también se fueron satisfechos, porque se fueron con sus bolsos, se fueron con sus carnet, se fueron con su uniforme, les dieron su camisa y iban contentos, es más, de una vez se lo colocaron, iban con su uniforme y al otro día les tocaba, estaban ese mismo día ahí, ¿cuándo venimos? ¿cuándo venimos? Y era el día de la inscripción y ya ellos querían estar ahí, que cuando iban a clase, fue un recibimiento muy agradable y les damos las gracias. Definitivamente, gratitud, yo escuché esa palabra mucho en esta conversación, gracias. Gracias, gracias, gracias y lo seguiremos diciendo, muchísimas gracias al departamento ML, a la ciudad de Denver, a todos, muchísimas gracias, porque nos han recibido con los brazos abiertos. Definitivamente, ¿qué más podemos decir al respecto, Sari? Sí, el impacto, como decía yo, es algo muy, es muy importante porque es lo que nos empuja a seguir adelante. El impacto puede ser positivo y puede ser negativo, afortunadamente ese gran trabajo que están realizando está teniendo, por lo que podemos escuchar, un impacto positivo, ¿no? Y es ahí donde realmente, pues, sentimos que vale la pena hacer lo que hacemos como distrito y también vale la pena tener esta plataforma para entender o para que nuestra audiencia también se familiarice, vaya, con lo que se está haciendo, no solamente a nivel distrito, a nivel individual como seres humanos, pero también entender que hay una historia detrás de todo esto que sucedió y ahorita vamos a, no se me ha olvidado, vamos a regresar a ello, ¿eh? Bueno, Sari, ¿a quién pueden acudir las familias para obtener ayuda? Porque obviamente sabemos que es un reto, es un desafío para el distrito, no es ningún secreto, ¿verdad? Pero al final del día todavía sabemos que hay familias que probablemente no hayan tenido la fortuna o la iniciativa, ¿no?, que Yolimar ha tenido, ¿no? Bueno, sí, este, si ya están inscritos en la escuela, pueden acudir directamente a la escuela con preguntas, este, para, si tienen un niño especial y tienen preocupaciones, si quieren saber sobre transporte, este, pueden acudir a su escuela, si todavía no están inscritos y necesitan información, necesitan ayudar a la vecina que acabó de llegar, pueden, este, comunicarse a la línea 720-423-2040 o mandar un correo electrónico a dps.mle.groups, g-r-o-u-p-s, arroba dpsk12.net. Excelente, bueno, pues ahí Don se va a encargar de poner la información aquí para nuestra audiencia y para aquellos que están escuchando también, porque esto es también auditivo, ¿no?, en formato de podcast, van a tener esa información en la descripción. Bueno, platíquenos, Donimar, ¿cuál fue el desafío más grande si hay alguno que sobresalga en esa travesía? O sea, sé que no ha sido fácil, sé que a lo mejor la pregunta puede ser un poco, no sé, no le puedo, quiero poner nombre a mis palabras, pero dígame usted si se siente cómoda platicando algo que nuestra audiencia debe saber de parte suya para entender qué es lo que pasa durante esa travesía. Bueno, lo más duro fue salir de mi país, desprenderme de mi familia, luchar con mis hijos, pasar esa travesía tan fuerte, con un niño, tengo cuatro niños, me traen cuatro niños, mi esposo y yo, nos trajimos un niño con discapacidad, autista, él está en escuela también con la señora Sari, que gracias a ella mi niño está estudiando, mi niño en la selva, se le rompieron mucho los pies, se nos acabó el tratamiento de él y muchas cosas, y yo le pedí a Dios que nos siguiera dando fuerza para salir adelante con mi hijo porque yo sé que mi hijo puede y así como mi hijo, llegamos hasta aquí todos, no tanto nosotros, todo el grupo, o sea, venezolano, todo inmigrante que salimos, como venezolano, ecuatoriano, peruano, de distintos países, y llegamos hasta acá, es para un sueño, para lograr lo que queremos con nuestros hijos, y bueno, lo que quiero es, o sea, que todo inmigrante piense y tenga algo en sí, que sí lo va a lograr, como así yo pude, todos podemos, no nos intimidemos a quedarnos trancados, que no se nos cierre nuestro sueño, y si es por nuestros hijos, más, seguir adelante, seguir luchando, sacar las fuerzas de donde uno no tiene, para llegar hasta el sitio donde nosotros, y nuestro destino que nosotros nos logramos, que es llegar hasta aquí, para darle un futuro a nuestros hijos. Wow, si creíamos que nosotros, algunos de nosotros como inmigrantes, la teníamos difícil, es solamente escuchar y ver los sentimientos de Yolimar, en relación a su experiencia, y como esa emoción la transporta a las cosas que vivió. Ahora, hablemos del reto más grande que tiene usted, ya estando aquí en los Estados Unidos, sabemos que ha sido positivo la parte educativa, el apoyo de Sari, del equipo de MLE, pero, ¿cuáles son algunas de esas cosas que usted siente que no ha sido tan fácil en Denver? Si le digo la verdad, no se me ha hecho difícil, porque desde que llegué a la ciudad de Denver, siempre he tenido las oportunidades con los brazos abiertos, no se me han cerrado puertas. Lo único, o sea, si quisiera seguir adelante, no quedarme estancada ahí, sino seguir adelante, porque si llegué hasta aquí es con un propósito de ser más grande, de ayudar a los que me ayudaron y dar más adelante. Ayudar al que también lo pueda, si quiere llegar hasta donde nosotros llegamos, brindarle el apoyo. Y le diría que no se cierren, que no se cierren, que sigan adelante, que luchen como nosotros hemos luchado, y son muchas cosas. Nuestro sueño de trabajar, querer trabajar para dar todo el mil por ciento, no el cien, sino el mil por ciento para seguir adelante. Definitivamente. ¿Qué es lo que más le entusiasma a sus hijos? Ahora hablemos un poco de los peques. A mis hijos le entusiasma, el niño autista le entusiasma la escuela, le gusta la música, tengo uno que le gusta la música, la de quince le gusta bailar, tengo la de nueve, le gusta que ella va a ser doctora, y ella va a ser una gran doctora, y quiere aprender a hablar inglés, porque sí. La de cinco, ella le gusta bailar también, son puros bailarines que quiero. Tengo muchos artistas. Y bueno, eso le gusta a ellos mucho de la escuela. Y gracias a Dios en la escuela están todos sus, los sueños que ellos tienen, el propósito que a ellos les gusta, están ahí, y dicen, o sea, más bien me dicen, mami, yo le digo, mami, nos vamos a cambiar, te voy a sacar de... No, mami, vamos a mudarnos lejos, pero ahí de esa escuela no me vayas a sacar, te lo pido, no me saques, yo quiero estar ahí. Me tratan bien, me gusta mi baile, me gusta mi música, me gusta mi profesor, cómo me trata, todo. Gracias a Dios, me gusta el todo. Hay alguna, me imagino que van a varias escuelas, o a lo mejor estoy asumiendo erróneamente, pero hay algún profesor que usted quisiera decirle en esta plataforma, gracias, o alguien que le gustaría mencionar. Ay, son tantos, pero ya casi no me acuerdo de los nombres de los profesores, pero le doy las gracias a todos los profesores, como los de tantos, los del colegio Dr. Martin Luther King, y los del colegio Florida's Peak Wallet. Son dos colegios, tengo dos niños en dos colegios, y dos en otro colegio. Les daría las gracias, mil gracias por recibir a mis niños, por la educación, por tenerles tanta paciencia, por darles tanto amor, tanto cariño, y muchísimas gracias. Qué bien, qué bien. Una última inquietud que tengo. Estoy pensando en esa travesía, ¿no? No solamente por lo que nos venden las noticias, pero ahora de boca suya. Obviamente, una persona que toma la decisión de salir desde un país tan lejano en Sudamérica, pasar Centroamérica, México, llegar a los Estados Unidos, es un visionario, ¿verdad? Sí, hay que tener esa visión para querer hacerlo. ¿Cómo se visualiza usted y su familia, digamos, en cinco o diez años? Sí, le digo la verdad, la que tomó la iniciativa de venirse para acá fui yo. Sí. Yo, que me dice, tú no te puedes quedar quieta en un solo sitio. No, yo cuando digo voy para allá, para allá voy. Porque allá yo le voy a dar un buen futuro a mis hijos y se los voy a dar. En el futuro, entre cinco o diez años, verme, ver a mis hijos unos profesionales. Profesionales, muy bien. Una de las cosas que nos, que voy a comentar en la anécdota y que me conecta totalmente con esta charla es que, pues, obviamente, no hablamos por ahí el aire, yo también soy un inmigrante. Recuerdo salir de mi ciudad un día con esa decisión también, de venir a Denver, me trajo un familiar y mi sueño era comprar herramientas para regresarme a mi natal Chihuahua y establecer un negocio de enderezado y pintura de carros, porque a eso me dedicaba yo de joven. De joven. Han pasado 43 años y todavía no compro el primer martillo. Entonces, me fascina tener este tipo de pláticas, no porque mi opinión importe, realmente no es el caso, pero siento una gran conexión. Y esa conexión, yo sé que tanto Sari la siente como su departamento, los maestros y el Distrito Escolar de Denver. Entonces, creo yo que Denver es una ciudad mágica que nos trae tantas oportunidades si las sabemos aprovechar en el buen sentido de la palabra, y ser personas de bien como ustedes ya lo están haciendo. Sí. Excelente. Bueno, Sari, yo puedo estar aquí más tiempo platicando y todo eso, sé que hay más cosas que hacer, pero algún mensaje final, qué sé yo, recursos, reiterar la invitación, ustedes son los expertos, díganos. Sí. Háblennos. Si tienen preguntas, como yo, Limar, o sea, vengan, háblennos, pregúntenos. Nosotros seguimos yendo a los refugios cada semana. Entonces, si hay, si usted conoce a un vecino, si usted conoce a la tía, conoce a la abuela, alguien que necesita ayuda, no nomás recién llegados, pero cualquier familia multilingüe que esté aprendiendo inglés y otros idiomas, no nomás español, háblennos, y aquí estamos para ayudarles y para servirles. Me parece excelente. Y bueno, pues esto concluye nuestro podcast de Educa DPS. Estamos muy agradecidos con ustedes, tanto Sari como Yolimar Briseño, por darnos esta importante información, recursos, contarnos su historia. y nos gustaría pedirte a ti y nuestra querida audiencia que compartas este video de nuestro podcast Educa con familiares, amigos y nuestra comunidad de las escuelas públicas de Denver. Para esta y más producciones y contenidos de DPS, contenidos multimedia, le invitamos a que se suscriba a nuestro canal de YouTube. La dirección es arroba Denver Public Schools Plus. También estamos en las principales plataformas de podcast. Solamente busque el podcast de las escuelas públicas de Denver. Un gran agradecimiento al departamento de comunicaciones y al orgulloso superintendente de las escuelas públicas de Denver, el doctor Alex Marrero, por el apoyo a Educa y a todas nuestras producciones multimedia. Por favor, recuerde decirles a sus hijos más seguido, más a menudo, por favor. ¿Me ayuda a leerlo? ¿Sí? Yo lo veo casi. ¿No veo muy bien? Yoli. Por favor, recuerde decirle a sus hijos más o menos yo creo en ustedes y sé que lo puedo lograr. Gracias. Gracias, muy amable. Bueno, pues dice yo creo en ustedes. Y sé que lo pueden lograr. Con permiso, hasta la próxima.